Nosotros tenemos las manos puestas para que esta escuela, día tras día, sea más grande. Manos a la escuela. Manos a la escuela. En muchas oportunidades, tanto los estudiantes como los docentes, terminamos en medio del conflicto, digámoslo así. Sí, eso había muchas dificultades, empezando por el mismo temor que le daba el padre de familia a mandar a un niño interno. Los mismos profesores, por el taponamiento de la vía, porque había retenes de los grupos subversivos, no llegaban a la institución. A algunos compañeros les tocaba no venir a la escuela, no podían vivir desde tan lejos porque algunos grupos armados no les permitían, o los reclutaban o cosas así. En ese tiempo uno vivía, digamos, demasiadamente como en pánico. Hoy por hoy hay una tranquilidad grande. Pues ya podemos andar libremente y sin ningún miedo ya de ahora en adelante. El país ha mejorado en un altísimo porcentaje. Manos a la escuela es volver a creer en las instituciones. Además de que hagan un aporte en el arreglo de la infraestructura de las instituciones, también se concienticen las personas que tienen que estar más apropiadas de la institución, las personas de la comunidad y las personas del ente estudiantil. Ellos, antes de iniciar esto, vinieron acá a la institución, reunieron a la comunidad, representantes de los estudiantes, de los padres de familia, de los directivos, y entre todos concertamos qué era lo que se quería aquí en la institución educativa. Inicialmente estas dos aulas que se están interviniendo ahora fueron construidas con unos recursos de la institución. Pocos recursos se construyeron y hubo que dejarlas en obra negra porque no nos alcanzaron. Tenían goteras, las cuales no dejaban que hubiera un buen aprendizaje, porque a toda hora era como esa desconcentración de que nos vamos a mojar acá. El internado de los hombres presentaba unas deficiencias en cuanto a las baterías sanitarias. Prácticamente eran comunitarias, no había privacidad. Con la intervención de estas baterías sanitarias se van a enchapar, se removieron las tazas, se van a crear unas divisiones entre el sanitario y las duchas. Aquí remodelando dos salones, dos aulas, que estaban muy deterioradas. Primero que todo fue bajar techo, porque los techos estaban muy deteriorados. Es importante que las aulas estén en buenas condiciones para que ellos estudien, salgan adelante. El beneficio mayor es calidad de vida para nuestros estudiantes. El hecho de tener buenos dormitorios, el hecho de tener buenas aulas de clase, todo eso ayuda y redunda en el beneficio y en el rendimiento de nuestros estudiantes. Hoy por hoy hay una tranquilidad grande. Lo que es la movilidad ha mejorado. Las condiciones de vida también, las vías, el acceso. Ya los estudiantes, los jóvenes vienen a la institución, ya vienen con una tranquilidad pasmosa. O sea, vienen tranquilos a estudiar porque saben que aquí se les... ...ha mejorado en prácticamente todos los aspectos. Una vez firmados los acuerdos. Los estudiantes que antes no podían venir a estudiar, ahora sí pueden tener el derecho a la educación. Por eso, porque en realidad ya nosotros podemos decir, no, mi hijo, ya se puede preparar para un futuro. No para el pronto para el futuro que yo estaba pensando para él, sino para un mejor futuro. Mi sueño ahora es poder estudiar aviación y poder generar todo lo que nosotros aprendemos en nuestra escuela a llevarlo al campo. Yo quiero ser ingeniero agrónomo, quiero especializarme y quiero ser ministro de Agricultura. Porque cuando se invierte en la escuela, se está invirtiendo para un futuro mejor. ¡Vamos a la escuela!